Ahora, resulta que los músicos hasta estudiaron. Somos el más uno y el más dos del rey. ¡Los Jonas Brothers mexicanos! ¿Quién es el más hipocondríaco del grupo? Sin duda, es otra palabra que no me sé. Una vez en la Argentina, en el antro te quedaste dormido arriba de la mesa. ¿En qué momento se empezaron a cagar? ¿Quién queremos tener nuestra propia camioneta, nuestro propio hotel, nuestro propio catering? ¿Qué recuerdan? Así una fiesta que ustedes han dicho así en sus primeras pedas. Así que dijeran de Rockstar cabrón. ¿Vas tú, güey? ¿Eres el pedo? ¿Tú eres el más impuntual? ¿Aparte de hoy? ¿Qué tranza? Dame tu celular, dame tu celular. Ya me habían dicho que ya se les había subido. Acuérdense, cuando estaban con sus moquitos así pidiendo una oportunidad en el mundo. Ya sé mucho de eso, güey. Ahora soberbios. Ya sé mucho que yo no me acuerdo de eso. Hace cuántos Grammys que no, este, le hacían de pedo. No, pues no ganamos casi ninguno. Ahora tenemos uno, güey. Somos los somos el artista más nominado, menos ganado. Exacto, güey, tenemos mil nominaciones. Eso nos mantiene en el piso. Es que no van, ¿sí van a recogerlo o no? A huevo, güey. Si sabe que el que gana es el que asiste al premio. Si no, no gana. A ver, es que en los Grammys se supone que son especialmente como herméticos. Herméticos, sí, mamá. Se les dan eso. Esa palabra está chingona. Es técnico. Ahora resulta que los músicos hasta estudiaron. Sí, a huevo. Sabe palabras domingueras por lo menos. Que leemos un chingo y viajamos. ¿Ya lo vieron? Sí. ¡Rate está al volante con el escorpión dorado! Oye, Rake, platícame, ¿a qué más trajiste? ¿No eres Rake, no? Sí, yo soy Rake. Él se llama Rake. Oye, Rake. Como Rayleigh, ¿no? No mames, güey. O sea, también hace un rato que no anda el Rayleigh tan en la movida. Entonces ya no nos pasa tanto. Pero cuando íbamos empezando, que estaba Rayleigh a todo lo que daba, nos pasaba todo el tiempo que era como de... Ah, pensé que estaba Rayleigh. No, era Rake. Ah, ah, no. Para quien... Ya sabes que este pedo es años perro. O sea, ustedes están muy chavos. La gente no los conoce. Están iniciando su carrera. Ah, exacto. Vamos empezando. ¿Cómo se llama tu nombre? Nuestro primer disco. Yo me llamo Jesús Alberto Navarro Rosas. Para servirle a usted y a Dios. Y luego, allá atrás. Yo soy Bibi Marín. Ah, tú eres el que estabas en Jumbo antes y te dejaste crecer la barba, ¿no? Exacto, güey. ¡No, no, 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 no! No, dices, güey. Exacto, güey. Oye, sabrás que una vez hasta hice una entrevista como si fuera Flippy, güey. O sea, el Flip. Porque estaba en un festival y entonces llegaron unas personas de un medio de comunicación macocolera. Y así, Flip, ¿cómo estás? No sé cuánto. Y yo así, no, no, me estás confundiendo. No, ¿cómo que no? No seas mamado, biche Flippy. Tanto es que me entrevistaron. Y yo dije, bueno, pues güey, no lo puedo hacer quedar mal al Flip, güey. Y entonces respondí así como príncipe. Qué güey, pedo. Luego que me lo encontré, le dije, güey, no te preocupes. I got you. Y todo, güey, de los 15 años, ¿cómo se llaman? Ahí me dicen Paco Memo Choa, pero a veces uno me dice Julio de Rey, güey. Me llamo Julio Ramírez, güey, pero me dicen Paco Memo. Julio Regia. ¿Y los tres cantan? Así es. No, 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 nosotros nomás venimos aquí al cotorreo, güey. El Jesús canta. Son tus bailarines. Sí, es. Somos el más uno y el más dos del Rey. El más uno y el más dos. ¿Quién es Rey 2? Yo soy el tres. ¡Felense! Yo soy el tres. ¿Quién es el dos y quién es el tres? Yo prefiero ser el tres porque el dos va en medio. Uno toca la guitarra jodida y otro la guitarra más cara, ¿no? Yo toco la jodida, pero acústica. No me alcanzó para la eléctrica ni para la jodida. Ni para la luz. ¿Y este güey sí toca la...? Yo toco la eléctrica, pero ¿por qué no me quedo de otra? Pero ¿por qué dos? ¿Por qué no hay un baterista, güey? ¿O por qué no hay un bajista? ¿Por qué dos guitarras? ¿Qué pendejada de cómo? Hubiera sido mucho músico, imagínate. Ya. Si hubiera escuchado mucho y con dos ya es más que su micrófono. No, pero sí es tan raro ese concepto, ¿no? No es como tan común, ¿no? Sí. Digo, afuera de los tres tristes tigres, ¿quién más has escuchado que hace eso? El, el, ¿cómo se? Los tríos, güey. Los Panchos, güey. Ay, por favor, pero ¿qué? Los Camilos. Camila, sí. Pero estoy hablando yo de gente popera. ¿Los Jonas Brothers? Los Jonas Brothers. No, sí, eso. ¡Uy, los Jonas Brothers mexicanos! ¡Cuidado! No chingues, güey, no mames. ¿Cómo lo definieron en su inicio? O sea, ¿por qué tres y no cinco? ¿Por qué dos guitarras? Cuando íbamos a empezar estábamos morritos y estaba como muy de moda el pedo como acústico. Y entonces éramos, o sea, tocábamos nomás en acústico y eso fue nuestro primer sonido y lo primero que hicimos y era lo que vendíamos al principio. Y luego ya con el tiempo, pues, güey, cholo. Valió pito su origen, ¿no? O sea, no vale verga. No, ¿sabes qué? Más bien es que sí te aburres. Ajá. Ya, o sea, digo, llega un momento donde dices, ok, ya hice acústico, ya hicimos esto. Ya, güey, otra cosa. No entiendo, mames, ya, cámbiale, cantito. ¡No tenían talento! A huevo, güey, cuando todavía éramos humildes. Oye, ¿has visto ese video? Claro que sí. ¿Qué culero está? El peor video de la historia, güey. Todo en pantalla verde, ¿no? Todo en pantalla verde. Lo hicimos con estos ahorros, güey. Lo hicimos nosotros con estos ahorros, ¿no? Lo hizo Sony con sus tres centavos que nos daban. No, mames, pinches disqueras culeras. No memes, güey. Se las aplicó. Con el presupuesto que teníamos en aquel entonces. Es lo que había, y sí, güey, en un green scene. Es que no sabían si iban a pegar, güey. Pues es que nunca se sabe. Ajá, y luego, pues es que así pasa cuando vas empezando, ¿no? Como que le echan lana como a diez artistas en el año y a ver cómo te toca, ya luego te dan tantito más. Sí, pero desde el principio se vio que había más presupuesto para ti. Y a ti te daban dos camisetas y a ellos una. ¡Ah, 100%! Había preferencia, güey. Sí, a huevo. Era como ustedes el regional. O sea, ahora se ponen relojes, este güey se ponía camisetas. A huevo. Exacto. Estaba chigón. ¿Cómo llegó ese estilo? ¿Lo agarraste así de huevos? ¿Te la cagaste? No me acuerdo a quién se lo copié, la neta, pero era en un tiempo cuando, antes de que existiera, que el internet estuviera tan cabrón y que todos estuviéramos conectados con todos. Entonces, como que allá en nuestro pueblo, por allá en San Diego, y así se lo vimos a alguien y, ajá, se me hizo cool y me lo puse yo para el video y se puso de moda acá en México. Pero no es como que yo lo inventé, güey. O sea, pero, pero pues estuvo chingón. También era el tiempo donde se usaba que te tuvieras así una cosa, ya sabes. Entonces, yo era el güey de la doble polo y los pelos parados y pintados. Y ellos eran los de atrás. Los de las guitarras. Sí, güey. Así como en el video. Alguien tiene que hacer el jale, cabrón. Y tiene que tocar la guitarra. El Vivi y el Julio son amigos de leche, ¿no? Desde chiquitos. Hermanos de leche. Hermanos de leche también. Por el Jesús, de hecho. Exacto, güey. Es parte de la chamba, cabrón. ¡Ah, qué unión, qué unión! Es parte de las prestaciones, ¿no? Bueno, güey, claro. Siempre fue muy claro. O sea, ¿ustedes le chupan la energía a Chuy para que se sientan más chingados? Me sacan el veneno. Pero sí son amigos de siempre, ¿no? Sí, el Jesús y yo fuimos los primeros. El Julio y yo crecimos juntos porque nuestros papás son compas y luego conocimos al Vivi, pero igual ya habían morritos. O sea, ¿cuántos años tenían cuando conocieron al Vivi? Quince, con tú. ¿Quince? ¿Quince, catorce por ahí? Sí, quince, quince, seis. Yo, cuando ya se hace el reik, ¿cuántos años tenían? Dieciséis. ¡Un año, güey! Se juntaron por conveniencias ya. Un poquito que nos juntamos por eso. Sí, porque el Vivi es un poquito más grande que nosotros. Entonces el Vivi ya traía onda. ¡Fujo, el género de anciano! Pues sí, así está. Es el ruco del grupo. No, pero güey, la neta en el momento, ¿no? Esos tres años que me lleva a mí, se sienten un chingo. O sea, de quince a dieciocho, ya a los quince cero es mucho más mocoso que a los dieciocho. Y ahorita que tengo treinta y ocho y este güey tiene cuarenta y uno, pues ya tenemos la misma edad. Ajá, ya como que se emparejaron las mismas dolencias. Sí. ¿Son igual de hipocondriacos? ¿Quién es el más hipocondriaco del grupo? Sin duda, Vivi. Cargas otra palabra que no me sé, ¿eh? O sea. ¡A la buena, eh! Anda, eres compositores. ¡Suy, güey, güey! ¡Eres músico! Yo no sé, ahora es el hipocondriaco, güey. Güey, ya ha sido mejor. Pero a ver, ¿por qué, Vivi? ¿Por qué dicen que tú eres el más hipocondriaco? Yo soy el más hipocondriaco, ¿en serio? Enfermedades te inventas. No, no sé, güey. Como que es sencillito. Es sorpresa para mí. De que te tomas algo y te sientes mal. Ah, pero eso no es el hipocondriaco, güey. Sí, porque dices, ¡ay, me siento mal! Como que ella me va atalando el patatús. No es que me sienta mal. Simplemente, por ejemplo, si me tomo un café, pues me hace efecto y ando... Ando chihuahueño. Ando perdido, pues, pero no significa que crea que me va a pasar algo. ¿Ya sabes? Ah, eso es creer que te va a pasar algo. Ajá. Exacto. Creer que tienes todas las enfermedades, pero realmente nada más estás llamando la atención. Me voy a morir de lo que sea que te pasó, ¿no? De una gripa. Ah, sí. Tú sí eres un tumor. No, yo mames. Yo soy un dios, cabrón, yo no me enfermo de nada. A mí no me ha pasado nunca nada. Yo ya hice defensas, cabronas. ¿Quién es el que aguanta más la peda? La parte de Chuy. El Julio. El Julio. El Jesús no. ¡Julio! El Jesús es el tres copitas. El Jesús es tres copitas. ¿Meta? Yo casi no tomo. Es que me gusta la peda, pero tomo, o sea, no aguanto tanto como quisiera. ¿Y cómo lo haces para aguantar tiempo? No aguanto. Ya te vas a dormir. O sea, ya, digo, de chiquito... Y Julio ahí dormido. Digo, Chuy, ya he dormido. Ajá, güey. Pues como tú sabes. Te duermes así como... Le ponen su banquita, sus dos sillas. No, no me voy a la verga en mi casa. Como niño en fiesta, exacto. Dos sillitos para que se quede dormido un niño así. En el antro a veces... Bueno, una vez en la Argentina, en el antro te quedaste dormido arriba de la mesa. ¿Sí? ¿Arriba de la mesa? O del sofá. Del sofacito, ¿te acuerdas? Sí, porque estábamos así como en un VIPcito, ya sabes. Entonces estaba el sofacito. Estaba en el centro. Y estábamos todos, sí, sí. Y de repente este güey se ha acostado. Qué huevo. Yo te quedo dormido, güey. Sí, qué hueva. Pues de chiquito que no te quieres ir. ¿No? Yo soy mucho que me he dormido. Ya tienes sueño, Chuy. No, no tengo sueño. Estoy de toda madre. Yo aquí me quedo. O sea, una jetita. Y seguramente te despertabas a los 40 minutos y la seguías. ¿Ahorita están casados los tres o no? ¿O peonices, pues? Yo sí. Ellos dos están casados, yo no. ¿Y tú estás viviendo la vida loca? Yo estoy viviendo la vida loca. La neta no, pero ya también me estoy medio empezando a poner en paz, pero todavía no. Estos veis ya están casados con hijos y todo el pedo. O sea, ya tienen todo el asunto arreglado. Mira, están mis colegios en la esquina. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Vinemos por ir al carpool o qué? Yo tengo dos, cabrón. Yo también dos. Ocho y cuatro. Una niña de ocho y una niña de cuatro años. ¿Y si estaban planeados o fue algún producto de la peda? Estaba planeado por papá Dios. Por la vida. Fue por mezclar alcoholes, güey. ¿Tú eres estéril entonces o qué? Porque me estoy diciendo que estás igual de desmadroso. ¿Yo? Sí, tú. Ah, no, ni te explico. No, ¿por qué, güey? Puedes tener hijos, no importa. No, gracias. El estilo de vida que tengas, puedes estar soltero, casado, juntado. Fíjate que justo por verlos a ellos, estoy convencido de que no quiero. ¿Sí? ¿No eres buen tío? No. ¿No cuidas a los chamacos de estos güeyes? No, no me los dejan. No, te hacen bien. Sí, eres buen tío, güey. No, sí, muy buen tío. La verdad, sí. Pero justo, justo como tío. Dices, está toda madre los convivos así, pero a la hora de que hay que hacer cosas más responsables. ¿Pero sí puedes con ellos, con los dios o no? Con nada más de decir, ah, sí, ah, qué bonito, aquí vete con tu papá. No, 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 sí, con tu reo, sí, con tu reo. O sea, pues sí. ¿Sabes qué, güey? Aparte es mucho de llegar con regalos mamalón, güey, ¿sabes? Y se acuerdan. Llega con su carro eléctrico, ¿eh? Ah, literalmente. A ver, güey, 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 con mi hijo y yo con un cocheco de tamaño. Sí, 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 güey, pues es que sí. Lo que pasa es que, a ver, los hijos del Julio específicamente, bueno, ahorita ya en este último año y medio, desde que se acabó la pandemia, los he visto ya un montón. Pero no los había visto toda la pandemia y luego antes como que tampoco tanto. Entonces llegué a una fiesta del Julio, de su hijo grande, con un regalo grande y el bato estaba mamado. Y como que dije, ya, güey, así a los niños chiquitos te los ganas con cosas. A huevo. Entonces, a los adultos también, pero cambia la estrategia. Es mayor el impacto. Lo que sí es que mi hija ya no te quiere ver, güey, porque está sentida. Un día se me ocurrió decirle a mi hija una canción que le gusta, que se llama Colores. Ajá. Que es un demo que tenemos ahí, güey, nunca la sacamos. Y un día se me ocurrió, me preguntó, papá, ¿por qué no la sacan? Me fascina, mi favorita. Y yo le digo, no, porque a tu tío Jesús no le gusta y él canta. Ah, no, ya. Puta, va, todos los días me preguntan, ¿y por qué no le gusta el tío Jesús? Piche canción fea, güey. Bueno, entonces, ¿qué es más a los hijos de Julio que a los de Vivi? A huevo, güey. Oh, la nota, la nota. ¡Gracias, Suma! Encabezado. ¡Chuy, de vida! Jesús tiene preferencia. A huevo. Mis hijos son más grandes, pues, y creo que... Les da muta. Les da muta. Ya fumamos juntos. Ya fumamos con los hijos del Vivi. Mira, mija, bien grifos. Mira a tu papá que te traiga. ¿Están sacando disco o están haciendo alguna cosa así como especial de música nueva o nada más gira o qué pedo? Sí, salió disco hace... En mayo, a finales de mayo salió el disco, el último disco que sacamos. ¿Todos hacen discos? Fíjate que no habíamos hecho un disco en un chingo tiempo, güey. Como en casi 10 años. O sea, nos metimos al pedo bien cabrón de como sacar sencillo por sencillo y estuvimos girando. Nunca dejamos de chambear, pero estamos... Como en las centenas, ¿no? Pues sí, un poquito, güey. Y estuvo de chingón. O sea, la neta la pasamos muy bien. Pero al final sí te da la nostalgia de repente de que pues justo, güey, no mames, hacer un disco, un todo un pedo que tenga un discurso, que tenga un sonido, que tenga un tri... Concepto. ¿No? Ajá. Entonces lo hicimos así, sacamos el disco a los dos días, estábamos girando. Este... Ha sido, la neta, una chinga, pero bien padre, pues, porque no lo habíamos hecho así en un montón de tiempo. Entonces como que es un ratillo padre para el grupo, según yo. ¿Y de qué se trata este? Es de cumbias, ¿no? Así es. Cumbias en francés. Ah, güey. Es un disco de pop así tal cual, güey. Regresamos un poquito como a las raíces en el sentido de que precisamente... Ya no son reggaetonieros. Ya no estamos entrevistando, experimentando justo con el urbano y ese tipo de cosas. Pero cabe mencionar que justo el tiempo que sí lo hicimos, que experimentamos y que los, ya sea los featureings y reggaeton y todo el pedo, pues aprendimos un montón de cosas. Pues inevitablemente cosas que se reflejarán en las canciones nuevas, en el estilo nuevo, ¿no? Entonces, pero sí, son canciones de pop, así tal cual, no hay más pop. ¿Y ya no hicieron ninguna colaboración ahora? Hicimos... Hicimos una con Los Lagos, que se llamaba Vámonos a mi casa, hicimos una con el Cari León, que se llama El Correcto, y otra con Leo Ritzi, que se llama Ojos Papel. Está perrísimo, escúchalo, güey. Y no traemos doble polo, pero está perro. Cuando hacen esas colaboraciones, ¿es porque se las ponen o porque se llevan con ellos? ¿Cómo llegan al punto de decir, vamos a hacer una canción juntos? La neta, en este disco particular, porque se nos tocó con los personajes que los hicimos, ¿no? ¿Tú lo notas, güey? ¿Tú de...? ¡A huevo, güey! ¡Paco Memo Choa de los Reyes! ¡Paco Memo, de Clara, que a mí se dan eso, mamón! ¿Quién peso Pluma y quién más? ¿Quién está de moda? Y el Nata también, todos sus güeyes que se ven en la verga. El chiste es que sea viral el pedo aquí, güey. Aquí, en este lugar, grabamos el video, yo quisiera. Ah, ¿neta? Sí, güey. Aquí. ¿Ahí montaron un green screen? Sí. ¿Por qué no aprovecharon el bosque? Sí. Ya sé, ¿no? Exactamente. Sí, 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 pero no. Mándanos a cerrar un bosque y ponen una green screen, para ponerle árboles. Culeros. Oigan, si hubieran ustedes, no se hubieran conocido nunca, ¿dónde hubieran cantado o tocado? ¿En qué grupo? ¿O con quién? Ay, cabrón. Yo con Jumbo, güey, sin duda. Pequeño, gran rockstar. Yo sería futbolista, claramente, portero, portero. ¡Paco Memo! Y yo sería golfista, Lorena Ochoa. ¡Qué perro, güey! Con los cachetes que tenías antes. A huevo, exacto, que ya me los quité a la verga. ¿Pero qué escuchan cuando no están, este, cantando ustedes? Reykeando. Reykeando. Ahorita, fíjate que el Vivi y yo platicamos mucho de que con el pedo de Spotify y de las plataformas digitales que ahora con lo que oyes te hacen tus listas, ya no sé ni qué chingados estoy oyendo. Ya sabes, como que de repente tengo cuatro rolas de un mismo artista y entonces ya me entero que soy fan. Está chingón. Y además como todo el mundo viene al DF, está padre porque puedes venir a ver, digo, puedes ir a ver shows de artistas que no son tan conocidos de repente todavía. Ustedes viven aquí desde siempre ya. No, no, es cierto, güey. O sea, estos son de mamones de que cada quien pudo, pone su pinche camioneta. Y cada quien nunca me vino, güey. 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 No, es que nuestro equipo... Tiemblan ya si yo y tiemblan. ¡Se le cae! ¡Se le cae! ¡Se le cae! ¡Ay, no pasa nada! ¡Perdón! ¿André, pisé? ¿O qué? ¿En qué momento se empezaron a cagar que dijeron, queremos tener nuestra propia camioneta, nuestro propio hotel, nuestro propio catering? No, no, no. Tómale más agua, baby. Cuando lo quieras. A la verga, güey. Ya trae tequila aquí, güey. ¡A huevo! ¡Ay, no! Tequilita. ¡Qué híjole! ¡Qué bárbaro! A ver, para que sepan bien, los tres llegaron en camionetas distintas. Eso sí es cierto. O sea, no es como que digan, son grupo, nos vemos en tal punto y vamos juntos. No. ¡Cero! ¡Qué hueva, güey! Imagínate. Es que nos va muy bien. O sea, cada quien trae su pedo, pero no, no, no es... O sea, sí, por ejemplo, en la gira hay camioneta para cada quien, pero solemos irnos en la misma. Imagínate que todavía duramos el mismo cuarto como al principio, güey. No, mami. A huevo. Son camionetas de dos, güey. Con los cakes, con los cakes se me aviento yo. En una misma cama dormimos los tres todavía. ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero sí tenían que compartir. California King. ¿Eh? ¿Tenían que compartir cama o a alguien le tocaba piso a huevo? No, no, no. Nos tocaba, cuando compartíamos, íbamos en dos cuartos dobles y entonces iba dos de nosotros, cada quien en una cama, y en el otro iba el que sobrara. ¿Re dos y tres? Con el personal. Ah, ok. No, no, no había solo. ¡Ja, ja, ja! Puede ser. No había solo. Éramos cuatro viajando, pues. Éramos cuatro viajando, entonces eso era lo que había. Pero, ¿sabes qué? Esa fue de las primeras cosas que como que dijimos, ¿saben qué? Me cago. No mamen. O sea... Ya me cansé de las cacas de su biche, Julio. Sí, pero no, déjenme cagar a gusto de ir solo. Aparte siempre dejó crayolazos, güey. ¡Judípile! La firma. ¿Qué recuerdan así una fiesta que ustedes han dicho así en sus primeras pedas? Así que dijeran de Rockstar cabrón. Que dijeran, no mames, güey. Qué pedo estoy viviendo un pinche sueño. Así. Como que los primeros afters de los premios. ¿Vas tú, güey? ¿Eres un pedo? ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Dicían, no, no, no. Ahora cuentas bien. ¿Qué estabas pensando? No, la pasabas muy bien, cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Hace cuánto conoces a tu esposa? ¿Es tú, güey? ¿Tú? No, tú, cabrón. Ah, yo, 10 años, cabrón. Ah, bueno. Háblame de hace 15. ¡Ja, ja, ja, ja! No, cabrón, güey. No, aplica, no, aplica. No, aplica. No, aplica, no. Sí, claro. No mames, güey tiene 40 años. De 62. Yo tengo recuerdos así, tan tontos como de repente estar en Argentina como que nos pasaba mucho, güey. Sí, no mames. Y de repente un día me acuerdo que salgo de mi cuarto, tarde obviamente, ya todavía borracho seguramente. Y ya, no sé cómo le hice para ir al elevador y de repente veo unos pies, güey, así. Y el elevador, los pies afuera del elevador y el elevador así. ¡Pum! 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 Y verga, pues, ¿quién es, güey? Era el Jesús con una almohada acostado, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Literal, güey! ¡No, güey! ¡Literal, cabrón! ¿Qué dijiste? De aquí soy. Y el personal de aquel entonces estaba, güey, te imaginarás, ¿no? Histérico. Más que preocupado, histérico, güey. Vuelto loco, de que no mames, güey, porque ya nos tenemos que ir, pues, y el vuelo y la chingada. Y este vato, pues, nomás no daba una. Es que yo tenía esta curada. Que, güey, no mames, pobrecita la gente que trabajaba con nosotros en esos años. Que cuando llegaba muy pedo a mi cuarto de la fiesta, es decir, llegaba a las 4 de la mañana y sabía que el llamado para el aeropuerto era a las 5 y media. Según yo, en mi mente peda, para ganarme minutos de dormir, desconectaba el teléfono del cuarto y empujaba un como escritorio, un mueble a la puerta. Para que nadie pasaba. Entonces, sí me ganaba que empiezan a marcar el cuarto, pues, no contesto. Entonces, tienen que ir a tocarme la puerta. No contesto. Tienen que ir a pedir la llave y para abrirme la puerta, me abren la puerta, está el mueble, en lo que empujan el mueble. Sí me ganaba 20, 30 minutos. Y eso lo hice, no crees que dos, tres veces, ¿eh? O sea, sí fueron varias. Con razón, ya cada quien pidió su camioneta, güey. Imagínate nomás. Sí, güey. Tú eres el más impuntual, aparte de hoy, ¿siempre? En general. Te la tiró durísima, güey. Miren, miren. Este es el patrón regular. Güey, pero me encantó que hasta ahorita la soltaste, güey. Muy bien. O sea, hasta ahorita la soltó el vato. Sí, 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 sí. Fue muy profesional por 30 y 55 minutos. No, güey. Yo me voy alimentando de los elementos que van a pasar. No me wito, pero sí lo digo. Su pleito más cabrón que ha tenido, ¿por qué fue y cómo fue entre ustedes? No te lo creería, güey. Una pendejada. Y no sé si lo quieras saber. La cosa es que no nos peleamos casi, pues, entonces. Pero cuando se pelea. No, es que las peleas buenas de contarse era cuando estábamos chiquitos, que sí nos agarramos a, no a madrazos, pero sí nos puteábamos. Pero, güey, imagínate que teníamos 17, 18 años, todos hormonales, recién famosos, güey, todos mareados y, 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 pues, sí. Se les huyó la famita. Santito, sí, güey. O sea, y deja tú la fama y luego también la competencia de que, sabes, güey, yo soy el que canta, güey, ¿por qué le gritan más a este cabrón? Que no mames. Y, ya sabes, como que todo eso se juntaba con, también, güey, nos traían en chinga, güey, no teníamos ni un día libre la semana. Estresados. Sí. Entonces, esas son las buenas. Yo me acuerdo de una putiza que nos pusimos nosotros porque, porque, según yo, más o menos estuvo así. El Julio llega y me dice, oye, ¿qué me pongo? ¿Esta camisa o esta camisa? Ah, sí, íbamos juntos, güey. Y yo, bien ojete, güey, literalmente volteo, no le contesto y volteo a ver la tele. ¿Quién? O sea, me dices, ¡qué mamón! Nomás contesta. Bueno, ya, güey. Me estaba hasta la verga del Julio y, pues, evidentemente, él de mí. Y, entonces, el vato me apaga la tele. Yo le vuelvo a prender. Le arranca el cable. Nos agarramos a gritos. Les conecta el cable, güey. Ajá. Por culero que no me contestó, güey. No es que eso no se hace. ¿A cómo iba el, no me acuerdo qué antro era? Pues, ¿a cuál lo uso, güey? ¿Esta o esta, no? ¿Le puedo platicar la del agua? ¡Bass! Por favor. Esta ha sido la más dura. Los platitos más heavy son entre Jesús y yo, normalmente, porque el Bibi. La neta, ese güey, este cabrón sí tiene más zen que nosotros. Nosotros somos más impulsivos, más maduros. Para los chingados. Ah, también. Ajá. ¿Has hecho pipí en una botella de agua? Sí, claro. Ok. Estábamos, creo que... No me cabe, pero... El ojito, el ojito. Exacto. Oye, güey. Estábamos de gira, güey. Y en las épocas que salíamos, ya se cuenta, todo en mentar, güey. Estábamos, no sé... En Medellín. En Medellín. Vía Tierra. Ajá. Y entonces, el hotel estaba, no sé, güey, 40 minutos de donde fuimos. Y siempre la neta te pone en seguridad. Porque siempre cuando vas a otro país, supuestamente, está bien inseguro, güey, ¿no? Ajá. Entonces, venimos del antro, güey. Este cabrón está haciendo pipí el Jesús. El rake, el rake. Ajá. Se está haciendo pipí. Y el distinito, parar a hacer pipí en la carretera. Y lo seguro dice, ni madre, no se puede, por seguridad, para eso nos paga el señor rake. Le chingadas. Y entonces, güey, veníamos bien borrachos. Y de repente, le digo, güey, hazme una botella, mami. ¿Cómo crees, güey? Y se dice, caca, y no, no se hace pipí en una botella. Y le digo, cabrón, no mames. Y yo, mi papá, y todo mundo, güey, ha hecho pipí en una botella, güey. No. Que guácala, no mames. O sea, tú, no. No hizo pipí en la botella y no nos hablamos el resto de la gira como por una semana que estuvimos. ¿Por qué? ¿Por qué no quisiste hacer pipí? No, no. O sea, de ahí fue gritos. Y tú, pues, es que tú vales verga. Pues, es que tú más. Y tu pinche foto. Y tú, pinche. Entonces, güey. Y ya, por eso. No, no, no. Sí, güey. ¿Y no te hiciste pipí? No. Pues, a ver, que hice pipí en una botella. Después sí hice. Pero en el momento fue chingo. Ahora, ahora, porque me estás presionando. Que se me reviente la vejiga. Que se me reviente la pinche vejiga. ¿No les ha pasado que cuando hacen pipí en una botella, se empiece a inflar? Así de, no mames, no se ve que puede hacer tanta pipí. No mames. Yo hice en un avión una vez, güey. Te estaba saliendo. ¿En un avión? ¿Qué, güey? Sí, güey. Sí sabes que hay baños en los aviones. Ajá. Es que, güey. Haz de cuenta que me dejaron en ventanilla, güey. Y yo siempre digo, yo quiero pasillo porque me da pena despertar al vato enseguida, güey. Ajá. Y entonces, pues, güey. Haz de cuenta que yo estaba en el pasillo. Traía la cura de tomarme el litro y medio, güey. Antes de subirme a un avión. Entonces, el de al lado estaba así de que. ¿No? Y yo nada más veía y me estaba aguantando. ¿Y cómo lo despierto? Pues, no lo pude despertar, güey. Agarré mi chamarra. Qué hermoso, cabrón. Bajé la tablita, la mesita para comer. Puse la chamarra arriba, güey. Ahí me abrí el zipper, güey. Y ahora le atinarle la botellita, güey. No, güey. No lo puedo creer, Julio. Salpiqué dos tres, la neta. Sí, salpiqué dos tres. Y luego, pues, ya la tiré cuando me bajé del avión, güey. Oye, ¿pero no iban junto a ti ellos? No, güey. Si a eso, güey, sí los despertaría, güey. Sí. Sí. No mames, pues, es un desconocido que se haga. Me da pena, güey. ¿Por qué te da pena? Pues, por qué sí, güey. ¿Eres penoso? O sea, siempre has sido penoso. Siempre eres así. Para eso, no para otras cosas. Y que te diga, ay, nada más dos cacahuates. No sé qué. Vayan, te voy a decir que soy muy cagoso. ¿Qué tomas? ¿Qué es lo que más te gusta tomar? Yo tomo gin, tequila y whisky. Esos son mis tres favoritos. Y en ese orden. Pero en el camerino, por ejemplo, hay siempre whisky, tequila mayormente. Ajá. Yo para el escenario, tequila. A mí me gusta mucho el tequila. También. ¿Nunca se le están subiendo en el escenario? No mames. No, nunca, nunca. No vayas a pensar. Así empieza el pinche chullero. Ustedes la saben. No mames, güey. Sí, 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 sí. Varias. O sea, miles en realidad, ¿no? Pero sí hubo una horrible, güey, que me hacían un chingo de risa por hace mil años. Pero cuando pasó en el momento, estuvo bien penoso, güey. Fuimos... No sé si te acuerdas que Rafa Márquez tenía una fundación en Guadalajara. La fundación Rafa Márquez. La fundación Rafa Márquez. Cosas bien chingonas que hacía. Ajá. Y hacía un evento al año donde invitaba, pues, yo creo que a los ricos de Guadalajara. a, ¿no? A una cena. Hacía una gala. Y a una gala. Y nos invita a nosotros a cantar. Y a la hora de la hora, resulta que nos invita a nosotros. Nosotros nomás íbamos a cantar, pero a la hora le nos dice, oigan, porfa, bajen temprano y siéntense en la mesa y así también. Total, nos sentamos, empezamos a cotorrear y pistear y jajaja, jiji, jiji, la chingada. Yo no me di cuenta que en el tiempo de las tres, cuatro horas que estuvimos cenando, pisteando, pues, me pusiste el culo. Jajaja. Y sabías que ibas a cantarlo, ¿no? Hasta el culo, sí. Estaba perfectamente consciente que me ibas a subir a cantar y además deja tú. Yo en el momento me lo estaba pasando de huevos. Según yo era de que Mau Nieto contando chistes, güey, tenía, según yo en mi mente, cagado de la risa toda la gente, no se estaban riendo con nosotros, se estaban riendo de mí. Jajaja. Ya sabes, que según yo me echaba speeches y decía cosas y luego, güey, o sea, pues, nada, evidentemente, la esposa de Rafa estaba furiosa, güey, se veía así desencajada, de que, güey, bajen a la verga este pinche borracho del escenario. Dios mío, ya. Ay, ya cuando te subiste. Cambiamos de tema, ¿no? Uy, me gusta de nervioso, güey. Me gusta de nervioso. Me gusta de nervioso, güey. A mí ya, ya, ya es como, ya, ya pasó, ya. Paso de una máscara, güey. Pero así de que, balbuceando en el escenario, ¿o qué? O cayéndote. Así, así, así. Balbuceando, diciendo pendejada. Ya cantaba. Muy mal, muy mal. Muy mal. Pásame la chulla y canta. Ajá, güey. Literal. Ya, güey, ya, cambiamos de tema, cabrón. ¿Tú qué? ¿A poco también tocaste mal? No, me da, me da, me da, me da remordimiento. No, me da angustia nomás recordar, güey. Yo ya enterré todos mis errores, cabrón. Así que no hablemos de ello. Tú vas a decir que no pasó nada aquí. Sí, sí. Ajá. ¿Cuál es la clave para que ustedes sí puedan seguir vigentes produciendo más discos y más música y no quedarse como esos One Hit Wonder desde hace 20 años, 15 años? Dios mío. Mira, la neta, no sé, no sé la diferencia entre las trayectorias de muchos de los colegas y nosotros al Chile. No te puedo decir bien, bien, qué hicimos nosotros que no hicieron ellos o viceversa. Ajá. Sí creo que... Reggaetón. Qué buena puntada, híjole. Ah, güey. Pues no. Esa fue Maluma, ¿no? Sí, Maluma. Te lo debemos a Wisin, a Maluma, a Balvin, a Zuna. Bueno, el Turizo ya trae. Evolucionar a abrirse paso en diferentes géneros puede ser, ¿no? Yo creo que estar abierto a seguirle chingando y a como hacer cosas distintas, pues, tal vez. Yo nunca había caballo a W7 reggaetoneando. A ver, bueno, caballo a W7 también son mucho mayores que nosotros y su momento de más hit fue antes de que nosotros empezáramos, güey. Ajá, ellos son de los noventas. Se deshicieron. Se deshicieron. Sí, más bien, pues, ya, ¿no? Se saltaron. Te voy a decir, el Chile es el buen pedazo entre nosotros, güey. Para dejarlo claro, güey. O sea, todos nos comunicamos, nos veamos mejor que nunca, güey. No como Mariana y Ari Bueroboy. ¿Qué pasó, caras de mi miembro? ¿Cómo están? ¿Con quién vengo? A ver, ¿con quién vengo? ¿Qué pedo? Con Camila. Con Rayleigh. Con Rayleigh. Con Camila. Con Rayleigh. Con Rayleigh. Con Rayleigh. Ah, sí te la sabías, ¿verdad? ¿Cuál es? Tú te ves que eres bien fan de Rayleigh. ¿Cuál es tu favorito? Con tu borra te lo podemos decir, güey. La de... El moño colorado. A ver, güey. No, me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Este... No, no me acuerdo. ¡Ah, mami! ¡Eso! ¡Arriba Maná! ¡Sí se la sabe! ¡Sí se la sabe! Simón, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Ay! 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 Es lo que sueñan aparte de separarse! Desde antes. Desde antes, güey. Desde antes, sí, sí, sí. Pero sí, sí me amaba la comedia. Soy bien fan de los comediantes de los mexicanos, de los gringos, de todos lados. No hay comediantes mexicanos, ni un comediante mexicano bueno. Hay dos, tres. ¿Como quién? No, no quiero decir. No, no quiero decir, porque luego me meto en pedos. Ese pinche mundo del stand-up mexe está bien tóxico, güey, luego hay pedos. Este... ¿Por qué? Se pelean, güey. A menos que vayas a la boda del nieto, no tienes un pedo. Exacto, güey. No mames, que... ¿Qué pasó? Te vengo, sigue y sigue, mamá. ¡Ah, huevo! Se me siento bien seguro con esa declaración. ¿Eh? La pensión de la niña. ¿La pensión de... ¿Es tu hija? Nuestra. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Tírala, te hago otra! Oigan, ¿van a tener concierto próximamente o cómo está el pedo? Tenemos shows en México, en Monterrey, en Guadalajara y en México. En la Arena Ciudad de México, el 13 de diciembre. Ajá. ¿Y cantan de todo? O sea, las viejas y las nuevas. De todo, de todo. Pero no creo que los morritos de la escuela que fuimos ahorita vayan más. No van a saber, güey. Después de que los vean aquí, güey. No mames, se van a mover famosos. Llévatelos, güey. Llévatelos. Nuestro target es de canas para arriba. Mi madre. Va a estar bien perro, güey. Va. Hay que los chequen. Las redes sociales, ¿cuáles son, muchachada? Rake MX, en todos lados. Ahí estamos en todos lados como Rake MX. En TikTok, en Instagram, en Facebook, en todo lo habido y por haber. ¿Qué? Somos re malos para las redes sociales, pero ahí estamos echándole ganas. No, no, no están posteando ahí como... Es que, ¿sabes qué? Como que se nos va la onda de postear y luego no posteamos nada en un ratote, pero le echamos ganas. Estamos tratando. Vamos a cantar bien perro y vamos a tocar bien perro. Ustedes cáiganle. Es un showsazo. No, la verdad, sí. O sea, es entretenido porque hay de todo, ¿no? Es lo que mejor hacemos, aparte. Le ponemos el playback. No mames, es un putazo del lugar, ¿no? Está bien padre el lugar, ¿no? Sí, es gigante. Está ahí bonito, además. Está chingón. Me gusta tocar ahí. ¡Chingón, cabrón! Sí, vamos, vamos. Ahí los vamos a ver, ahí vamos a echar. ¿Vas a caer? La rola a huevo, güey. Invíteme. Invitado, invitado. Cuando te pongas pedo yo canto. Arre. Tengo una voz bien bonita. Y nos acabamos de poner pedos ya después de cantar. A huevo. Ya que no haya problema. Eso. Que nadie se agüite. Va, me late. Ya están cabrones. Arre. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya fuera de pedo. Fue un pinche honor para ustedes. Que por fin se nos hizo. Ah, que por fin se les hizo. Y nos despedimos con el grito de guerra. ¡Que no eres tú, Che! ¿Tú quién eres? Yo sí, güey. A huevo. Digo, la verdad es que ninguno está al ampiño de los tres, eh. Somos peludillos los tres. Pero yo soy el más. Ah, huevo. Pero yo gané. Pero yo sé. Pero yo más que ustedes siempre uno más. Y yo tengo el grito más grande. No. No. Pero yo soy el grito más grande. Sí, despedimos. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!